Francesca, quería invitar a almorzar a Fabián. ¿Te parece bien? Claro que sí, es tu amigo querido, ¿no? Sí, y también lo invité para disculparme por lo del video. ¿Qué video? Un video que le hicieron Joel y Mike. ¿Joyel y Kimay juntos? Sí. ¿Qué le hicieron? Un video como el que le hizo Joel y Diego a Mike, ¿te acuerdas? No, un video horrible donde se burlaban de Fabián. Pero no te preocupes, porque ya les dije este par de idiotas que no lo vuelvan a hacer. Mike se ha desesperado, tiene celos de Fabián, teme perderte. Y claro, ha aceptado aliarse con Joel para molestar a quien considera a su rival. ¿Lo estás justificando? De ninguna manera. Pero si me preguntas mi opinión, te diré que prefiero mil veces a Mike. Fabián es un buen muchacho, pero es demasiado sencillo, no tiene roce. Mike es otra cosa. A mí eso no me importa. Con el tiempo podrías arrepentirte de no haberlo tomado en cuenta. Pensamos diferente. Mike te ama. Y si me permites decírtelo, está sufriendo mucho por ti. ¿Por qué lo dices? Ay, pero el chico es un gatito. ¿Qué le están haciendo? No es ningún gatito. Es Mike sufriendo por ti. ¿Estás segura que no es un gatito? No es un gatito. Pobre Mike. Puede ser mañana. Date un tiempito para nosotros. Tenemos tanto de qué hablar. Tiempo para nosotros. Tanto de qué conversar. Cocinar para mí. No, no estoy imaginando cosas. Cinco minutos más y la saco del horno. Residencia Maldini, buenas tardes. Hola, soy Fabián Cortés. ¿Es él? ¿Un pretendiente? No, un amigo nada más. Voy a abrirle. Dile que hay salvo. Hola, Fabián. Macarena. ¿Cómo estás? Te traje esas flores. Ay, qué lindas flores. Claudio, ¿las podés poner en agua? Sí, señorita, claro. Te había preparado una lasaña vegetariana. Yo traje un vino. Uy, qué rico. Qué decirle a Claudio que lo abra. ¿Tiene mucha hambre? Más o menos. Bueno, cinco minutos más en el horno y comemos. Perfecto. ¿Pasamos al comedor? Sí, vamos. Vamos. ¡Guau! ¡Qué linda mesa! Esta tarde es todo un honor, doctor. ¿Te acuerdas que... Pero se acabó. Es un sueño. Es un sueño. Es cada día ser mejor. Sí, de acuerdo. Ese tropiezo me levantó. La buenísima. Eso aplica para todo lo que estoy buscando. El pronto es ya. Ya me tiene cansada, me voy. Todo es y aterrado. ¿Y ese postre tan delicioso lo preparaste tú también? Es una torta de chocolate vegano. Qué bueno que te gustó. Buenísimo. Además, cura las penas de amores. Entonces dame un par de kilos. Para mí también. ¿Has tenido muchas penas de amor? La verdad que... No muchas. ¿Y tú? Bueno, el fracaso de mi matrimonio. Pero hace mucho tiempo ya no éramos felices. No es fácil encontrar tu mea de naranja. O a veces crees haberla encontrado y te equivocas. O a veces la tienes enfrente y no la ves. Me gusta pasar tiempo contigo. Siento la misma cercanía y confianza de siempre. Puedo contarte todo. Lo que sea. Como cuando éramos chicos. Como si no hubiese pasado el tiempo. Me pasa exactamente lo mismo. Te puedo hablar de cualquier cosa y siento que no me vas a juzgar. Oye, ¿que nos conocemos tanto? Cuando te mires para mover las estrellas. No quiero nada si no es contigo. Te amo, Macarena. Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Porque aprendí a vivir enamorado. Solo déjame estar a tu lado. Y caminar por siempre de la mano. Seré tu abrigo cuando acabe el verano. Fabián, nosotros no somos los mismos de la infancia. No somos los mismos que compartíamos la luchera o jugábamos en el recreo. Nunca encontré a nadie como tú. Creo que me estás idealizando. Además, tú mismo me dijiste que te enamoraste de otra chica y te casaste. Sí, Fanny Carrera. Estudiamos juntos en la universidad. Ya ves, al menos un tiempo no pensaste en mí. Yo no estaría tan seguro. Oh, por Dios. Es igual a mí. Pero ¿sabes por qué no funcionó? Porque no eras tú. Fabián. Nosotros solo somos amigos y siempre fuimos amiguitos. Tú me veías como un amiguito. Yo me moría por ti. Bueno, nunca me di cuenta. Eso dice mucho de lo malo que sé para estas cosas. No. No digas eso. Tú eres una excelente persona. Eso confirma que a las mujeres les gustan los chicos malos. ¿Y si lo intentamos? Ay, Fabián. ¿Me estás pensando? Chao, amigo. Disculpa que siempre me tenga que ir volando, ¿no? Pero tengo unos pacientes que me esperan en el hospital. Sí, claro. No puedes hacer esperar a tus pacientes. No, no te preocupes. Tengo un asistente que se encarga de abrirlo y yo solo entro a operar. Claro, tú eres buenísimo con las manos, además. Me refiero a que... Fue muy bueno haciendo ese cubito, ¿te acordás? ¿En el cole? Así que las vueltitas, todos los colorcitos. Entonces, ¿vas al reencuentro del cole? ¿Qué no encuentro? El reencuentro del cole. ¿No te pasó la voz, Simen? Va a ir hasta la profesora Fabiola. No, esa chica me odia. Nos llevamos mal desde tercero de media. Pero voy. Obvio. Pásame la dirección y voy. Ahí está el doctorcito otra vez ganando terreno con la macarena. Vamos a ver con qué tipo de besos se van a despedir, diabuelo. Excelente. Entonces, nos vemos. Sí, nos vemos. Pero es que ese doctorcito era para la Yuli. Qué pesada la macarena inquietándolo. Claro, como estudiaron en el mismo colegio, a ella se le está haciendo fácil. Ahora, ojalá que no le hagan lo mismo que al Mike. Vamos a ver con qué tipo de besos se despiden. Chau. Oye, Tere. Y esos dos ya mucha visita, di. ¿Tú qué opinas de eso? Que eres un chismoso. Que te metes en lo que no te importa. Oye, Tere, yo tengo que mirar porque es mi trabajo. En cambio, tú no tienes excusa. Ahí viene. Aguas. 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 ¡Gracias!